La pandemia de coronavirus ha dejado 123 millones de contagios mundiales tras registrar casi 500.000 casos durante las últimas 24 horas, en un nuevo episodio de la tendencia al alza que lleva dejando los últimos días, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. El organismo ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 495.000 casos y en torno a los 8.100 fallecidos, lo que sitúa los totales en 122.825.000 y 2.709.000 respectivamente, con 69,5 millones de personas recuperadas. Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales, con 29,7 millones de casos y 541.000 muertos, seguido de Brasil, con 11,9 millones de contagios y 292.000 decesos, e India, con 11,5 millones de afectados y 159.000 fallecimientos.